Creamos un comando especial anti-atraco, tiene más de 300 miembros especiales de la policía, un comando específico, además del cuadrante, además del CAI, además del patrullaje, va a estar este comando anti-hurto en 26 polígonos de estas 5 localidades, que son de Usaquillo, Barrios Unidos, Chapinero, Usaquén y Suba. A la salida del colegio hay venta de estupefacientes, además los niños vienen a acercarse aquí al parque y hay consumo de bebida alcohólica. En el tema de entornos escolares y parques, estamos desarrollando un programa con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación, para proteger a nuestros niños por dentro y por fuera del colegio. En Usaquillo hemos invertido hasta ahora en estos dos años cerca de 181 mil millones de pesos en los diferentes temas de educación, de movilidad, de cultura. Empleabilidad juvenil, por favor, es súper importante. Tenemos de hecho programas específicos, parceros es uno, tenemos empleo joven, tenemos mujer joven, tenemos líneas de financiación, de emprendimiento, le pagamos a las empresas que contraten jóvenes o mujeres. Son muchas iniciativas, entonces las pusimos todas, para que ustedes sepan, en una página que se llama el Portal de las Oportunidades.